Por fin nos graduamos. Sí, caray. Pagar esta licenciatura me costó años de trabajar como payaso. Y es un trabajo que lo deja a uno un poco cambiado. Hubieras jugado chispazo. Yo gané. Pagué la licenciatura y ahora voy por la maestría. Hazlo más rápido con chispazo. El sorteo que te ayuda a tener lo que siempre has querido en menos tiempo. Ganas tú, ganamos todos.